hola a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy toca hacer un pequeño review de este fabuloso patinete de la marca skate flash el modelo urban el 4.0 el hermano mayor de los urban en su versión mejorada versión 5 yo digo abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace de este producto de su accesorio y cupones descuento para que bueno o a rey un brillo ya digo este patinete es calidad-precio de lo mejorcito un patinete que pese a que tiene 700 vatios de potencia en su rueda trasera cumple con la normativa v mp y es un considerado patinete tipo ve yo digo un patinete que pesa que parezca grande pesa solamente 18 kilos y aguanta hasta 120 130 kilos de peso y bueno vamos a verlo ahora un poco más en profundidad que es lo que nos trae este patinete en su caja que la verdad que viene bastante completo y que podemos aprovechar y destacar de él este modelo me vino con sillín ya os digo yo automáticamente lo quité en cuanto me vino si lo queréis sin sillín simplemente tenéis que buscar el modelo s con su cargador para la batería europeo y su manual de usuario a mí me llegó el manual de usuario de la versión 4 ya digo la página web tendréis en la versión 5 viene bastante completo ya os digo porque es que además nos trae herramientas nos trae una llave fija 15 13 y también un juego de llave l que la verdad que se ve que es de calidad y su tarjeta homologativa de que cumple la normativa v mp el acople para el sillín que yo lo quité y ahora explicaré cómo y para mí lo más importante la suspensión delantera la verdad que hace bastante cómoda la conducción tiene su luz de led delantera que alumbra un poquito y la palometa para ajustar el manillar a nuestra altura una palometa tipo bicicleta pero la verdad que bueno nos deja poner el manillar a nuestra digamos nuestra comodidad en nuestra altura en su parte trasera tenemos el motor tracción trasera de 700 vatios esta ya si es de su marca skate flash el motor y tiene intermitencia y además luces de freno led pese a lo grande que veamos el manillar sólo mide 56 centímetros de punta a punta y ya os digo es un manillar que se puede plegar y queda todavía más pequeño que por ejemplo el de cualquier xiaomi no que todos tenemos en mente desde ahí se puede plegar simplemente tenéis que tirar hacia los lados eso si no podéis tener ningún accesorio como yo tengo puesto veis que los mangos son bastante anchos y la verdad que podemos poner las palmas de las manos y son mucho más cómodos una de las cosas que más me gusta de este patinete es su plataforma para poner los pies ya digo yo calzo un 48 y ya digo que esta plataforma mide 24 por 58 y la verdad que caben los dos pies en paralelas perfectamente otra cosa añadir es el sistema de plegado ya digo con esa palometa que viene ahí al principio es verdad que está un poco dura pero luego luego abrimos lo cerramos con normalidad viene es un sistema que viene reforzado ya os digo que es difícil que se parta y además os digo que tiene un poquito de holgura pero es normal yo es tanto hablando con el servicio técnico como con demás usuarios de este patinete con esta versión que a ellos también les pasa pero bueno ya os digo que no molesta en absoluto la conducción viene con doble disco de freno de accionamiento mecánico en su lado derecho si estos pinzas de freno ven viniesen en la parte izquierda se le podrían poner los frenos semi hidráulicos de la marca x stage ya os digo hay uno de la marca zoom que también son de accionamiento mecánico pero esto es la verdad que la prueba conducción que veréis después están bastante bien y en su parte trasera la luz de posición y luz de frenada además hay que añadirle la de intermitencia que es algo que digamos para el futuro les agradecer y por la parte inferior derecha es por donde se carga nuestra batería ya de una batería que tarda alrededor de unas seis o siete horas en cargar y que el fabricante recomienda que la primera vez la dejemos toda la noche cargando yo quite el soporte para el sillín y como podéis ver se quedan cuatro boquetes y esos cuatro boquetes lo tapé con un poquito de cinta aislante pero lo podéis tapar con los mismos tornillos que viene para el soporte o con digamos tornillos de goma como lo que queráis yo voy a aprovechar esos dos boquetes los dos boquetes del trasero para poner un asa yo digo la sa que aparece en pantalla la cual también tendréis abajo la descripción del vídeo para quitar el acople del sillín es muy sencillo simplemente tenemos que quitar el embellecedor derecho y el izquierdo vale donde están la luz de freno e intermitencia y hay que quitar para ello el tornillo inferior que es con una llave l de acuerdo quitamos ese tornillo lo extraemos y sacamos la pieza de plástico y desde ahí tendremos acceso a lo que viene siendo la estructura o digamos el suelo del patín y podemos quitar los dos tornillos el quizás el digamos el que está más cerca del manillar el más lejano es más difícil pero bueno con una llave fija del número 10 larga o con una llave fija acodada la verdad que si sujetamos la tuerca y desde arriba podemos quitar perfectamente los tornillos este proceso se hace en este lado pues en el lado izquierdo igual y antes de dar una vuelta vamos a explicar un poco el display este es el display nuevo de la versión 5 y bueno como podéis comprobar tampoco hay mucho más que reseñar yo incluso me parecía más bonito de la versión 4 pero bueno ahí tenemos el botón power y el botón mode cómo se enciende pues bueno nada simplemente pulsando botón power unos tres segundos hasta que se ponga azul ya veis que ahí aparece gear 3 esos son los modos de conducción hay tres modos en este caso está el modo 3 que es el modo sport digamos el modo 1 el modo eficiente y el modo 2 el modo digamos normal para ver tampoco el queremos la velocidad máxima yo en este caso si he querido probarlo en el en el modo 3 para cambiar el modo de conducción es simplemente un toquecito en el botón on off y con el botón mode cambiamos al 1 al 2 o al 3 el que elijamos simplemente no tocamos nada durante unos segundos y se digamos se activará el modo de conducción el display viene por defecto marcando la velocidad en kilómetros hora y la distancia total el modo en kilómetros ya os digo este parámetro no se puede modificar y son los kilómetros que lleva el patinete a lo largo digamos de su vida si pulsamos el botón mode vamos al trip trip es el viaje que lleva desde el inicio del display es decir cada vez que vamos a iniciar un viaje el trip o viaje se pone a cero pulsando otra vez el botón mode aparece una u pero en realidad son es una v son los voltios de la batería o carga de la batería aquí os dejo descargado directamente la página web digamos a qué porcentaje correspondería pues veis 54.8 veis que está la batería un 70 por ciento si os fijáis abajo en el display la batería muestra incluso un poquito más de carga así que fiaron más de estos numeritos que de la propia barrita inferior de la batería pulsando otra vez mode vemos el tiempo digamos no es la hora sino el tiempo que llevamos andando con el patinete o el tiempo en este caso que llevo yo jugueteando con el display y pulsando otra vez el botón mode muestra los errores en este caso error cero no hay errores de acuerdo pero si hubiera algún error lo mostraría ese símbolo que ya lo veréis que aparece en el vídeo y más adelante es símbolo de precaución simplemente a veces si sale algún error o algo se queda fijo pero mientras no se quede fijo no nos preocupamos y por último en el menú aparecen estos tres dígitos separados con un punto en el que yo le pregunto al fabricante para qué servía este último mod en el display y no me supo responder muy bien tiene que ser algo relacionado con la carga de batería o con el gasto de batería no obstante abajo la descripción del vídeo lo dejaré puesto cuando me respondan más adelante y ya por último en el display vamos a ver cómo se cambian los parámetros hay que pulsar durante tres segundos los dos botones a la vez de acuerdo y si pulsamos primero la tecla de on off vamos lo que viene siendo modificar el parámetro si estamos en el cero ya tocando una vez el botón empieza a parpadear y podemos subir y bajar la numeración en este caso es el diámetro de la rueda pcero del diámetro de la rueda ahí en el margen derecho voy a dejar lo que significan todas las p y como yo lo tengo puesto de acuerdo ya digo pues bueno pcero en este caso los diámetros de las ruedas en 10 si no tocamos nadie lo dejamos durante tres segundos automáticamente se va a quedar en 10 si volvemos a entrar otra vez al modo oculto como muestro aquí en pantalla qué pasa que hasta que no apaguemos el display no os va a dejar cambiar digamos lo que viene siendo a p1 p2 p3 no va a dejar cambiarlo vale entonces lo suyo es que apagueis el display para modificar cualquier otro parámetro apagáis lo modificáis y entonces os va a dejar modificado ya veis que ahí a mí no me deja y ahora sí con el display apagado lo encendemos pulsamos los dos botones a la vez durante tres segundos y entramos al menú del secreto menú parámetros y bueno pulsando la tecla moda izquierda ya empezamos a navegar por lo que vienen siendo los parámetros ya dijo en el margen superior derecho os dejo como pongo puesto yo digamos los parámetros ya esto es digamos a criterio de cada uno ya digo estos son los de la versión 5 como yo lo tengo puesto la versión 5 creo que la versión 4 modis cambia algo etcétera de acuerdo y ahora sí vámonos a lo que realmente queremos que es coger el patinete y darnos una vuelta y ahora sí vamos a disfrutar dando un paseíto por llaneando por el paso marítimo ya digo de antemano que el tener las ruedas de 10 pulgadas y el tener amortiguación delantera por lo menos en mi caso respecto al m365 pro lo que viene siendo los brazos y las piernas se encansa bastante menos deciros que el velocímetro que lo puesto al margen derecho es bastante eficaz yo lo he regulado en la en el p2 y lo puesto en 17 porque es más o menos la velocidad que me marcaban los gps del móvil es una aplicación y esa era y digamos la velocidad más o menos era parecida a veces pega unos picos de velocidad pero bueno nada que añadir si un punto negativo y positivo en decir a la hora de la frenada cuando frena frena muy brusco y quiero decir que como soy una persona que pese poco o poco poco corpulenta como lo queráis llamar como frene y frene frena brusco es decir hay que cogerle el tacto y hasta que le coge el truquillo al freno al principio cuesta porque porque aparte de frenada de disco tiene freno regenerativo ese freno no se puede quitar de acuerdo yo no consigo quitarlo lo que sí podéis quitar es el kers o el modo vela es decir que esté en modo vela como es mi caso que está puesto que creo recordar que es el p9 de acuerdo está puesto que lo tenéis que poner en uno es el modo vela eso está activado pero si ponéis el el cero va cada vez que solté y el acelerador os va a hacer una frenada regenerativa que se llama aconsejaron nunca superar la el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y si no habéis tocado el p8 y lo habéis dejado en 50 ya digo el límite está en 30 kilómetros por hora si vais a ponerlo a tope el patinete a ver lo que da ya os digo hacerlo siempre fuera de vía pública urbana donde no haya patones y donde no haya vehículos vale para si probáis también la frenada etcétera yo en su día lo hice fuera de vía pública urbana y fuera digamos donde no había patones un sitio alejado de la ciudad y llegó a ponerse a 45 kilómetros por hora velocidad de gps o sea velocidad más real que digamos el display que tenemos a nuestra derecha y la verdad que o sea da la sensación de que corre bastante yo peso cerca de los 90 kilos con mochila y todo y demás o sea podéis hacer una idea de que esta vez el fabricante si ha dado con la tecla de que hasta 45 kilómetros por hora no corre más y aprovechando la vueltecita nocturna espero no dejarme nada en el tintero comentaros únicamente que a veces en el display os sale el simbolito de precaución o atención sobre todo cuando hacemos frenada o cuando vamos a gran velocidad y hay traqueteo y demás simplemente es como que el display nos está avisando de peligro o de pre o de atención precaución vale mientras no se quede fijo no le echéis más cuenta y no os preocupéis dos cosas que me enamoran de este patinete es la potencia que tiene pero no ya tanto a velocidad punta sino en fuerza a la hora de subir las cuestas cuestas de hasta 25 grados y yo diría que incluso más y también la capacidad de la batería esta batería cuando baja del 50 por ciento el motor no pierde fuerza y eso es algo que añadir que muchos patinetes le pasa y a éste no y hasta aquí hemos llegado espero que haya gustado este vídeo review del skate flash urban 4.0 la versión 5 ya sabéis como siempre abajo la descripción del vídeo tenéis los enlaces de compra de este fabuloso patinete además dejaré también los enlaces recambio y cupones descuento ya digo si os lo compráis no va a defraudar en absoluto ya sabéis por favor espero vuestro like y si queréis podéis suscribir a mi canal muchas gracias un saludo un saludo